Amigos y amigas de Enlace Deportivo, muy buenas noches, yo soy Edgar Martínez, vamos a platicar del nuevo líder del fútbol mexicano, Las Águilas de la América. En la noche de ayer derrotaron al equipo de los Gallos Blancos de Querétaro dos goles a uno, partido que estaba pendiente de la fecha 2 a disputarse porque en aquel momento las condiciones del estadio Corregidora no permitieron que se llevara a cabo este compromiso. Un partido que se le terminó complicándole al equipo de Las Águilas de la América desde el principio, al minuto 11 apareció Raúl Zúñiga, ex dorado de Sinaloa, abriendo el marcador, anotando su tercer tanto con el conjunto de los Gallos Blancos de Querétaro. Ya en la segunda parte el equipo de Andrés Yardiner tomó el control del compromiso con anotaciones de Diego Valdés e Igor Lichnovsky. Un poquito de polémica en la anotación del chileno, pero es lo de menos. Lo importante es que la América es el líder del fútbol mexicano, un equipo que fue muy criticado por su estilo de juego, por los mismos aficionados, porque no convencía, dejó escapar puntos importantes ante equipos que en el papel parecían inferiores. Pero ahora el América, es cierto, con ayuda de combinaciones de resultados y la goleada ante el equipo de Las Chivas, puede presumir ser el nuevo líder de nuestro balompié. Habrá que ver si terminan esto siendo un parteaguas para que este equipo fluya en el ataque, sea un poquito más vertical a la hora de ir a la ofensiva y que, por supuesto, los aficionados estén satisfechos con lo que muestra en el terreno de juego el conjunto de Andrés Yardiner. Veremos si realmente puede ser un punto de partida para mejorar o solamente estamos viendo un espejismo y cuando el equipo de Las Águilas de la América se enfrente ante equipos de mayor exigencia, se terminen topando con pared. Solo el tiempo dirá qué va a pasar con Las Águilas de la América en este campeonato. Estamos de regreso en Enlace Deportivo. Antes de pasar al béisbol, Ernesto Netillo, nada más comentar la victoria de la América el día de ayer con polémica arbitral. Por ahí hay quien dice que era falta de Lichnowski en el gol número dos de la América. Y hay que decirlo, un primer tiempo, para mi punto de vista, que lo mandó el Querétaro, que hace gol Raúl Zúñiga, este ex jugador de los Dorados de Sinaloa. Un buen gol, en error de Lichnowski, por cierto, y una América muy distinta en la segunda parte, que gana el partido, pero ahí con la polémica arbitral. ¿Cómo lo vieron? Pasó lo que tenía que pasar con toda la polémica, el que tenía presupuestado, el equipo de Las Águilas de la América, el favorito, y ahí está. Lo que sí me sorprende a mí, que pensé que podía ganar de una forma más holgada, es lo único que terminó por generar, después de lo que vimos el fin de semana ante Guadalajara. Todos creíamos que a lo mejor el marcador podía ser similar a lo que fue el fin de semana, y no fue diferencia de un gol en esta ocasión. Y fue lo que yo mencioné ayer, ¿no? Me atrevo, me atreví a equivocarme y me equivoqué. ¿Por qué? Porque dije que yo pensaba que Querétaro era mucho, no era un gran equipo como lo es Guadalajara, y me equivoqué. Querétaro mostró mejores cosas que el Guadalajara ante las Águilas de la América, y le mostró resistencia. Polémica o no polémica, creo que en la América no había necesidad de que terminara un juego de esta manera, ¿no? Me parece que la América tiene un plantel, o sea, la banca hizo cambios, jardiné metiendo un jugador por otro, y era la misma calidad que estaba sacando el que estaba metiendo, entonces creo que no tenía la necesidad de pedir la hora, ¿no? Dos a uno me parece que tenía para más el equipo de la América, pero como dice Ernesto, pasó lo que tenía que pasar. A mí me pareció que cuando cayó el empate del América, el gol de Diego Valdés, ahí tenía que verse ido ya de frente al América a meter otro par de goles, ¿no? América fue muy superior, yo coincido con Ernesto. Primer tiempo para Querétaro, pero ligeramente, ¿no? Y el segundo tiempo muy superior. El América, yo no voy a decir si era o no falta, yo sigo viendo repeticiones, y no me queda claro si hay o no hay falta, se lo dejo a los expertos arbitrales, pero coincido contigo, Ernesto. Con o sin, América me parece que fue superior. Ahora, si hay que criticar al tema de América, Ernesto, yo creo que tendríamos que criticar a su técnico, si vienes de golear, de jugar bien, de gustar. Oye, pero lo tenías en el Cristo de Corcovado, el fin de semana que le ganó al conjunto del Guadalajara, y ahora lo quieres criticar. No, no, no es que critique, al final gana, al final gana el América, critico y no. ¿Por qué? Porque sientas a Brian Rodríguez, quien mejor está jugando, cabecita no está listo todavía, Henry tomando su nivel, jugó Sendejas en lugar de Leo Suárez, y hasta cierto punto lógico, porque tienes partido y el domingo ante el conjunto de Toluca. ¿Quién no quisiera hacer esos cambios, no? Y Diego Valdés, Diego Valdés que sigue siendo el mejor jugador de las Águilas del América, vuelve a marcar gol, lo hace, y lo hace muy bien. Ahora, nada más para cerrar mi comentario, hay quien dice, hay que criticar al América por como jugó, a lo mejor podemos estar de acuerdo, pero imagínense si hay que criticar a Guadalajara, porque Querétaro realmente siguió pelea y Chivas no. ¿Quién está hablando de Chivas? Qué vergüenza para Guadalajara, qué vergüenza para Guadalajara. ¿Quién está hablando de Chivas? ¿Quién está hablando de Chivas? Cierro mi comentario con eso, cierro mi comentario con eso, Ernesto. Cierro mi comentario, nada que ver. Cierro con eso mi comentario. Muy bien, vamos a la Liga Mexicana del Pacífico, Ernesto. Siempre sueltas la ponzoña, ¿no? No, 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 nada más ahí se los dejo. Ernesto Redondo, estuviste en el partido de ayer, lo que fue Tomateros de Culiacán, cerró preparación en casa, antes de viajar, que ya lo hicieron el día de hoy, pero ayer enfrentaron a los borregos del TEC y lo superaron ampliamente. Sí, ampliamente, ¿no? Iniciando con un poder impresionante que demostró José Carlos Ureña el día de ayer con su primer cuadrangular, primer turno, y la depositó detrás, detrás de la barda, literal, detrás de la barda, la puso, casi la saca del estadio, José Carlos Ureña con un cuadrangular impresionante, y bueno, se vio bien conformado el equipo. De eso se da mucho en las prácticas, Netillo, con muy poquito te sorprendiste. Pero con un equipo amateur, ¿no? Sí, de acuerdo. Con un muchacho que nunca había pichado en un estadio profesional. Ureña ha demostrado poder, no solamente con el turno de ayer. No, pero, mira, Ernesto, Netillo, Netillo, sí voy a conseguir. Yo veía a Jeremías Pineda que la ponía también en la última fila de Honron y nunca pegó un Honron en temporada regular. Estoy hablando de lo que pasó ayer, pero Ureña ha demostrado poder. Ha demostrado poder. Pero también es cierto, no es la misma pegarle Honron a un pitcher amateur que pegárselo a un profesional, ¿no? Pero estamos hablando del juego de ayer. No, 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 sí hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo. Pero no es la misma, tampoco es la misma. Para el show está estupendo. Para el show del día de ayer estuvo estupendo. Exacto, exacto. 14-1, 14-1 ganó a automateros. El marcador sale sobrando, ¿no? Porque hubo mucho pitcher novato, porque también el cuadro se modificó bastante. Ya sabemos cómo son los juegos de preparación. Y al final de cuentas, creo que eso es lo importante. Y el mismo Francisco Campos, quien es el gerente deportivo de este equipo, pues dice, pues va muy bien el equipo, a pesar de que tiene pocos días trabajando. Vamos a escuchar. Como en el bateo, ¿no? Ahorita estamos impresionados viendo cómo los muchachos ya, a pesar de que solamente llevan más de una semana entrenando, pues los resultados ahí ya se están dando día con día, ¿no? El día de mañana partimos a la ciudad de Puerto Vallarta, en donde nos vamos a enfrentar tres días, en viernes, sábado y domingo, contra el equipo Charros de Jalisco. Pues ya con una competitividad más pareja, ¿no? Porque es un equipo también, al igual que nosotros, que se están preparando y que ahí vamos a... Ahora sí, como dicen, por ahí va a haber tiro. Entonces, ahí vamos con toda la actitud nosotros, en plan de preparación. Obviamente, todo esto es formándose los muchachos. La verdad, a mí se me enchinó la piel, porque fue un batazo que ya viste dónde pegó, ¿no? Pegó en la malla de las últimas gradas allá. Entonces, pues es un batazo demasiado espectacular, en el cual, ahorita, en el primer turno, en el primer juego de preparación, pues ya es de llamar la atención el poder de este muchacho, con buenas jugadas, mira, con esa fluidez que lucen en el primer día, pues es para mí de mucho agrado. ¿Por qué? Porque pues esperan cosas muy buenas. Pues allá están las palabras de Francisco Campos, hablando de lo que fue el partido de ayer de los tomateros de Culiacán, que viajaron ellos. ¿Van a dónde, Ernesto? A Puerto Vallarta, ¿no? Van a Puerto Vallarta. Van a Puerto Vallarta. Sí, el fin de semana estarán enfrentando a Charos de Jalisco, tres días seguidos. Ya lo decía el mismo Francisco Campos, ya hay competencia de manera más pareja. ¿Por qué? Porque, como dice Ernesto, pues se enfrentaron un equipo amateur, ahora van a enfrentar a un profesional, alguien que también se está formando para la Liga Mexicana del Paso. La Liga Mexicana del Paso